Pum, frikin... Yo no puedo creer que tú estés aquí ¿Qué tal? Estoy muy emocionado Oye, pero es que tantos años ya de no vernos Tú prácticamente nos viste nacer Yo los vi nacer Prácticamente No, literalmente diría Literalmente La verdad que yo los quiero mucho a ustedes A su papá, a su mamá Una familia que adoramos en casa De verdad, sinceramente Porque tu papá Tuve una gentileza conmigo hermosa Cuando estaba cruzando una mala Mala situación en mi vida Que fue como una prueba para mí Pues él me llamó a Carolina y a mí Para darnos una noticia Que era hacer un homenaje, un disco Y yo me eché a llorar Carolina también Y la verdad que eso fue Muy generoso de parte de él Y lo llevo en mi equipaje para todas partes Lo nombro siempre Por el agradecimiento que tenemos Tengo tantas dudas y tantas preguntas Que hacerles a ustedes Porque Igual nosotros Explíquenme Explíquenme ¿Qué es el perreo? ¿El perreo? Ajá Defíname perreo Mira El perreo es un acto Un poco Y es lo que uno hace Cuando uno está bailando Muy pegadito Con una persona Normalmente el perreo se baila A la música que es el reggaetón Y es cuando uno se rosa Las partes Lo que yo veo Realmente Es que la mujer lleva la parte líder Sin duda Ella es la que hace el perreo realmente Exactamente Uno está ahí parado Disfrutando Viendo lo que ella está haciendo ahí ¿No? Pero creo que Yo Mi percepción Es que El reggaetón Es más de la mujer Que del hombre Tú sabes que Yo sí creo Porque Creo yo Lo que veo Es sensual Muy sensual El cuerpo humano No se divide en cabeza Tronco y extremidades Se divide en sexo Estómago Corazón y espíritu Toda la música del mundo Va a tres partes Correcto Menos al estómago La parte sensual La parte del corazón Que es todo lo referente al amor Y después la parte espiritual Que hace pensar a la gente Correcto Pero en este momento La juventud No quiere pensar Ni quiere hacer pensar a la gente Ustedes van directo al grano Yo creo De eso sabes que Que es una cosa Que siempre Analizamos nosotros ¿No? Porque Nosotros Yo vengo de escribir canciones De hace Por ahí 20 años Escribiendo canciones Y antes Yo buscaba O sea Poner a la gente A pensar demasiado Y decir Que esta metáfora Que es tan visual Y tan ¿No? Y hoy en día Me doy cuenta Que la gente Quiere que uno Le dé la Información directa Y maticada El sol desapareció La luna desapareció La estrella también Como estamos Así como Yo te lo diría En persona Exacto Es como quieren Escuchar una canción Y yo creo que Antes era Porque también Yo siento que ahorita Estamos pasando por tanto En el mundo Y que hay tantas Malas noticias Que hoy en día Yo siento que la gente Necesita un escape Y que necesita Algo fácil Para escaparse rápido ¿Sabes? Y yo Yo veo por ejemplo El impacto Que la música latina Está teniendo En el mundo entero Inclusive Con gente Que no habla español Y yo creo que Tiene todo que ver Con que la música latina Está produciendo Demasiada felicidad Cuando la escuchen Yo siento que eso Trae alegría Y ayuda A que la gente Se escape De los problemas Que tienen normalmente No hay ningún mundo De redes sociales Que es tan fácil Como ver una foto Y darle doble clic Y no pensar demasiado Yo me asombro De lo que está pasando Lo recibo Lo acepto De lo que está pasando Pero ustedes van al grano Estaba escuchando Canciones de ustedes Entonces Hay una canción de ustedes Que le dice Me gusta como baila Me gusta como te mueve Me gustan tus ojos Tus labios Vamos a darle primero Y después A ver si nos enamoramos Sí, exacto Pero primero le dan Un rato paso a paso Primero le dan Que es una parte sexual Primero van al sexo Y después Y si Bueno Si queda tiempo Nos enamoramos Si nos enamoramos Después nos casamos Bueno En realidad Yo creo que es más Como dejémonos Llevar Vamos a ver Qué pasa Y después le echamos cabeza Sí O sea No tiene que ser Necesariamente Que fueron a la cama Pero puede ser Que Oye Seguieron unos besitos Una vaina No O sea no te lo creen Ni mandar a aquel O sea no Te ponen aquí en el espeldo Y tú no te lo creen Oye Que mangan el grano Que eso es importante Pero ser conocido Ser conocido Por ejemplo Tú que has vivido Ambas Ambas partes Ser conocido Ser conocido Por ejemplo Antes Donde no había redes sociales Ser conocido Ahora Sí Reconocido Y famoso Y una persona Era más trabajo Llegar Para una promoción Tenías que montarte en un avión Ir de país en país Radio Prensa Televisión Decir lo mismo siempre En todas partes Sí Cuando vas a tu casa No cambias la cerradura Todos los días Entras con la misma llave Claro Y con la misma llave Vas a entrar en todos los países La verdad La verdad se sostiene sola Si tú dices una mentira acá Pum Te descubre en el otro lado Tú tienes que ser verdad Y decir siempre tu verdad Y la verdad Se sostiene sola Entonces Uno iba de país en país Había gente que Te hicieron una mentirita Y después se lo sacaban Ahora dices una mentira Y te lo sacan en el segundo No puedes contar nada No te puedes contar de nadie En la red aparece El Espíritu Santo En todas partes Tú estás con un teléfono Y te están cachando O sea que no puedes hacer nada Que la gente no sepa Antes era como más como Yo siento que Que capaz ya había un personaje Que podías mantener Con más facilidad El decir como Ok esto es lo que hablo aquí Cuando yo estoy en mi casa Exacto Hoy en día O sea tu personalidad Casi va de la mano Tu personalidad real Digo va casi de la mano Con la música Con si la gente Vive contigo o no Por la exposición Que dices tú De las redes sociales Una vez haces una historia Y la gente sabe Si eres simpático O no eres simpático Sí Antes hacías una entrevista Y podías capaz No sé te pregunto Capaz y Oye hiciste una entrevista De 10 minutos Tuviste ahí tu papel Y tal Te montaste en el carro Y eres tú como No tú tienes que ser lo mismo En entrevista Que afuera Que en cierto punto Siento que también La música Tiene mucho que ver En ese sentido También digo Las redes sociales Exponen tanto Que uno Yo siento que uno Tiene que ser mucho más directo Y más transparente En las canciones Claro Que antes Antes yo creo Que había un filtro Que capaz Y uno hablaba De ciertas cosas En las canciones Pero que detrás Pero que detrás de cámara La gente no se enteraba De todo lo demás Que podría llegar A estar pasando Dentro de la vida Del artista ¿Sabes? Todo el sexo Todas las cosas Que había detrás De eso Inclusive sin hablarlo Dentro de las letras De las canciones Hoy en día Por las redes sociales Es muy fácil Que de repente Si tú hablas De unas cosas En tus canciones Y te ven en redes sociales Que eres totalmente distinto La gente te lo saca En cara En un segundo Tiene que ser exactamente igual Ser tú mismo Es la palabra Ser verdad Ser tú mismo Di tu verdad En lo que sientes En lo que piensas Y ustedes Que están dentro De esa parte De esta revolución Porque el reggaetón Sale de Puerto Rico Para el mundo Sí Es un Es un Un suceso Mundial Musicalmente Que hasta los americanos Dicen What's going on ¿Qué pasa acá? Incluyen la grosería Como punto de apoyo ¿Ok? Se siente que es un punto de apoyo Para decir Este No puede decir Vaina Pásame esa vaina ahí ¿Qué vaina es esa? Depende con la connotación Y el sentido que le des Pero ¿Qué vaina es ese tipo? Sin duda Sin duda Yo creo que es más coloquial La comunicación O sea Es más Nosotros tenemos Esa misma canción Que díte ahorita Que dice Paso a paso Que la cagamos Lo que eso fue Yo quería Ajá Que me cagaban Porque está tan débil La palabra cagamos Y que Perdón Sí Que Yo dije ¿Qué estará diciendo Este tipo acá? Paso a paso Que la cagamos De hecho Mi papá Mi papá nos dijo Me encanta esta canción Creo que es un paro Pero yo quitaría La palabra cagamos Y yo le dije Yo sé Que eso sería Yo pensé que decía Que hagamos Que hagamos No Que hagamos La cagamos Y es porque De esa manera Hablamos nosotros O sea Yo digo Coña la cagué Coña No vamos a cagarla Entonces Yo creo que eso Hoy en día Ayuda a que las canciones conecten Cuando Cuando le das el mensaje directo Como ellos lo dirían Y le dicen De una vez Lo escuchan una vez Y dicen Te la dedico En vez de analizarla Capaz de decir Coña esto Esto suena Puede que yo esté viviéndolo O sea Es que no se van por las ramas Por aquí Para que la gente piense Y que la muchacha diga Que bonito Ya no es poema Ya es directo Que eso me gusta realmente ¿Cuándo fue ese momento Que tú dijiste Llegamos? En la casa diagográfica Donde grababa Tuve un contacto Con Manuel Alejandro Y cuando grabé Con Manuel Alejandro Que volví a Venezuela Dije Pum Coronel Wow Pero me llevó años Claro Haciendo eso Y eso fue el momento Donde tú sentiste Dije Aquí estoy Aquí está Encontré el tipo Me buscó el tono La canción La canción Me quedaba perfecta Porque Manuel es Un tipo que es como Un sastre a la medida Que hace canciones a la medida Entonces dije Wow Aquí explotó algo ¿Cómo manejabas tú Por ejemplo Durante O como has manejado Durante toda tu carrera El compararte Eso es malo Es malo Claro Nunca tengo Tú eres tú Y punto No te comparas Si te comparas con otros Puedes volverte petulante O amargado Porque siempre hay Quien es inferior O superior Te hidrata Pero eso no es Y es difícil Y no entras en el lazo De la competencia tampoco No compitas con nadie Eso es lo que tiene Julio No compita con nadie Sino con el mismo Compita con ustedes De hacerlo mejor Y mejor Y mejor Es muy fácil Hoy en día Por ejemplo Que es todo tan O sea Antes yo siento Que no tenías tan enfrente Los resultados De los otros artistas Hoy en día Te metes en YouTube O te metes en Spotify Pero eso parece Que nos van a quitar Los millones Tengo 90 mil millones Pero a eso me refiero Sabes O sea Es tan fácil hoy en día Decir Ok Mira el que tengo al lado Porque esta persona tiene esto Porque yo lleno más conciertos Que esta persona Porque esta persona Viene La gente canta esta canción Sabes Es muy Estamos en una industria Donde tienes Toda esa información Tan accesible Que compararse Es muy fácil Y te amarga Le aconsejo De verdad que no lo hagan No es que claro Vayan a lo suyo No te compares con nadie No compitas con nadie Compite contigo mismo Con ustedes mismos De hacerlo mejor cada vez De atender a la gente mejor cada vez Yo me alegro por el triunfo De los demás Porque eso es lo que cuesta Llegar ahí Bendita Tú no discutas el triunfo Eso es verdad Triunfó y punto No triunfó por esto Y por lo otro No 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 compadre El triunfo es uno solo Y no se discute Ahora aprende más del fracaso Que del triunfo Sin duda ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no bendito y qué? ¿Qué me está pasando? Entonces ahí busca Reajustar tu carrera Tu vida Eso es hermosísimo Lo de Lo que dices tú Es muy cierto O sea yo pienso En por ejemplo En los años que nos costaron O sea que nos costó a nosotros Llegar Aunque sea el punto Donde estamos ahorita ¿No? Es impresionante Llevamos casi 15 años En esta vuelta ¿Cuánto crees tú que reventaron? ¿Cuántos años se para acá? Hace dos años Dos años Y tuvieron Dos años Dos años empezó Todo a suceder O sea no te hablo El lugar donde estamos ahorita El lugar donde estamos ahorita Es De un año De un año para acá O sea el 2019 Siembra, espera y cosecha Sí Atiende tu Tu zona agrícola Siembra, atiende y cosecha y espera ¿Ok? Antes había más competencia En el sentido de que Capaz si tú no colaborabas Con otro artista Porque es lo mío Es lo mío Y tú lo tuyo Y yo no te voy a ayudar Mucho ego había Uf Como voy a poner mi ojo A ese tipo Pero ahora Ustedes rompieron Todas esas barreras Eso es lindo Del orgullo Del ego Hay combinaciones espectaculares Lo veo con Shakira Lo veo con Jennifer López Todo el mundo está En combinación con todo el mundo Los egos se fueron Porque ustedes rompieron Esa barrera del ego Eso me lo dice mi papá también También ha ayudado mucho Que la música Vaya más allá de Latinoamérica Por eso mismo O sea por la colaboración Y por la Porque sabemos que Juntos logramos cosas Más cabronas Y más lindas Que uno solo Nosotros que estamos Acostumbrados Capaz y a verte Por tu relación Con nuestro padre Pero Poder estar sentado Aquí contigo Que eres una leyenda Significa de verdad muchísimo Y no nos lo tomamos A la ligera Así que te agradezco No, no Gracias a ustedes Te amamos mucho Amén Yo también Besos a tu mamá A tu papá Y gracias por el agua Dios me consiente Por tenerte La verdad Bendito Dios Amén Que me dio otra oportunidad Bendito Cristo La gloria para él Amén Te amo Gracias por la aguita ¿Viste? Perdón por mi hermano Te prometo que el maleducado De los dos es él Es una vaina Este tipo Ni me empagaron el agua Y encima se mordió el pitillo Mordió el pitillo Aquí com un Aquí con uno Gracias por ver el video.